Hola a todos, bienvenidos a amigas y amigos a un nuevo video tutorial, hoy aprenderemos a tejer este hermoso punto espiga a dos agujas para tejer chompas, abrigos, vestidos y chalecos, es muy fácil, este punto no es reversible, miren, está muy bonito, esta hermosa chompa está tejida con este punto espiga, queda muy bonito, miren, en la descripción del video les voy a dejar el link del paso a paso de esta hermosa chompa. Vamos a empezar a tejer punto espiga, miren, aquí, aquí está, queda muy bonito, necesitamos tener ocho puntos al derecho y cada cuatro vueltas se hacen estos puntos, ya, vamos a empezar, vamos a empezar. Una vez que hayan tejido su pretina vamos a hacer de esta manera, esto va a ser mi lado derecho, ya, ahora vamos a hacer de esta manera y amigas vamos a pasar el primer punto, vamos a preparar esta vuelta, ya, vamos a tejer tres puntos al revés, esto va a ser punto de separación separación o puntos de separación, ya, aquí es opcional, pueden poner cuatro o cinco puntos hasta un punto, ya, entonces vamos a tejer de aquí ocho puntos al derecho, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ahí está. Tres puntos al derecho, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cinco, seis, siete, ocho, tres puntos al revés, tres puntos al revés, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, tres puntos al revés, tres puntos al revés, un punto de borde al derecho, bueno, aquí tengo en total 38 puntos, ya, me van a salir tres puntos espigas, ahora por el lado revés vamos vamos a tejer, vamos a tejer como se presentan los puntos, vamos a tejer por tres vueltas más, ocho puntos al revés, tres puntos al derecho, y por el lado derecho, vamos a tejer como se presentan los puntos, llegamos aquí y vamos a regresar tejiendo por el lado revés, nos vemos por el lado derecho, bueno amiguitas, he tejido cuatro hileras, uno, dos, tres, cuatro o cuatro vueltas, ahora vamos a tejer, vamos a hacer punto espiga, los tres puntos al revés, vamos a hacer de esta manera, por atrás, vamos a pasar tres puntos, como son ocho, este punto se hace la mitad, ya, primero vamos a tejer cuatro puntos y luego los cuatro puntos por atrás, así, de esta manera, uno, dos y tres, esto es para las amiguitas que recién están iniciando a tejer a dos agujas, ya, entonces, vamos a dejar estos tres puntos en espera, y este punto, punto tres, vamos a tejer primero, así, al derecho, y vamos a regresar los tres puntos a la aguja izquierda, de esta manera, y tejemos, al derecho, los tres puntos, ahí están los cuatro puntos, mira, este punto va encima de los tres puntos, así, ahora vamos a hacer los cuatro puntos, ahora, este punto, vamos a dejar en espera, hacia este lado, y vamos a tejer los tres puntos al derecho, uno, dos, y tres, vamos a devolver este punto, a la aguja izquierda, y tejemos, al derecho, tres puntos al revés, otra vez, vamos a repetir aquí, vamos a pasar por atrás, los tres puntos, uno, dos, y tres, y este punto de aquí, vamos a tejer al derecho, regresamos los tres puntos, dos, y tejemos, y tejemos, dos, y tres, ahí está, y este punto, sacamos, y vamos a tejer estos tres puntos, y regresamos este punto, y vamos a tejer, al derecho, ahí está, un, dos, y tres, vamos a hacer de esta manera, para las que son expertas en el tejido, vamos a hacer así, vamos a sacar los cuatro puntos, y vamos a soltar este punto de aquí, y el resto regresamos a la aguja izquierda, que son una, dos, tres, y este punto que hemos soltado, vamos a traer primero, y vamos a tejer, uno, dos, tres, cuatro, esto de aquí, vamos a dejar este punto, y pasamos por atrás los tres puntos, soltamos este punto, y lo llevamos primero, pasamos los tres puntos, y tejemos al derecho, uno, dos, tres, y cuatro, ya, sale igual, ahora vamos a tejer, por el lado revés, se teje como se presentan los puntos, esto de aquí, esta vuelta va a ser la primera vuelta, vamos a marcar, estoy terminando, la primera vuelta, vamos a hacer la segunda vuelta, por el lado derecho, como se presentan los puntos, ya, este punto espiga, se hace cada, cuatro vueltas, o sea, tejen tres vueltas, y en la vuelta cuatro, se hace el punto, estoy terminando la vuelta tres, perdón, estoy terminando la vuelta dos, vamos a hacer la vuelta tres, por el lado revés, y ya está saliendo, ahora vamos a hacer, esta es la vuelta cuatro, o también pueden hacer cada dos vueltas, ya, vamos a hacer cada cuatro, en esta ocasión, igual manera, vamos a repetir, vamos a pasar estos tres puntos, por atrás, dejamos, en espera, en espera, ahí se salió, ya, y este punto, tejemos, y vamos a devolver estos tres puntos, y tres, ahora estos cuatro puntos, sacamos el primer punto, aquí, dejamos en espera, y tejemos los tres puntos, al derecho, regresamos, y tejemos, al derecho, tres puntos de separación, al revés, otra vez, repetimos, pasamos los tres puntos, dos, y tres, dejamos en espera, tejemos este punto, devolvemos los tres puntos, y tejemos, un, dos, tres, y cuatro, una, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, y cuatro, y cuatro, así, esto, ya, es cuando, y, ya, sepan, tejer, hacen, de esta manera, suelta, dejo este punto, los tres puntos, suelto, y cojo el punto que solté, ahí, así, sale, así, van a ser cada cuatro vueltas, hacen punto espiga, voy a avanzar un poco más, para que se pueda ver, mejor, los puntos, miren hermosas, así queda nuestro hermoso punto espiga, para tejer chompas, chalecos, abrigos, vestidos, etc, es muy fácil, de tejer amigas, si les gustó el video, amiguitas, no se olviden, de regalarme un like, de suscribirse, a este canal, Noimi Tejedora, y compartan el video, para que otras personas, puedan aprender a tejer, paso a paso, conmigo será, hasta la próxima, cuídense, bendiciones.